Hola a todos, a Miguel Mirá que lo subo, eh Miremos a Vir Hola Vir A ver, así voy enfocándonos Me está llevando Por... ¿Dónde estamos? No sé qué calle Ah, y guarda con la lupa ¡Ay! ¿Qué se hizo? El cosito me hizo mierda Encima se... No, posta que no, me duelen todas las piernas Pero... Seguiremos quedando Vamos a llevar a jugar acá Ahora creo que vamos a dar unas vueltas a Carrefour Por la rotonda Por el costo de estacionamiento Es re seguro eso ¿Una gomería? Hola chicos Hola Saludos Bueno, lo corto si vemos qué onda el primer video A ver acá Ay, auto ¿De dónde? Allá Casi morimos Casi morimos, chau 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 No, solo